Buenas tardes a todos de nuevo, bienvenidos. Ahora vamos a la segunda parte de este evento con la segunda conferencia de prensa. Vamos al inicio cediendo la palabra al presidente deportivo, José Antonio Noriega. No nos habíamos visto hace mucho, ¿verdad? Buena tarde nuevamente, gracias como siempre por estar aquí. Y es el turno de hablar del primer equipo varonil y, como ya lo saben de antemano, darle la bienvenida a Jorge El Corcho Rodríguez. Y me atrevo a decirle corcho porque él nos ha dicho que le gusta, que se siente cómodo. Y bueno, corcho, decirte que, como ya lo hemos venido platicando además, vas a encontrar una institución muy seria, una institución de muy buenas personas y una institución que intenta seguir creciendo. Y a la gente que está aquí enfrente de nosotros, le venimos diciendo que la intención es sumar gente de calidad, porque en el club de fútbol Monterrey deben haber buenos jugadores en términos de calidad en el juego. Pero también hemos hablado recientemente de la competitividad. Y consideramos que Corcho tiene estas características. Es un jugador que nos va a venir a dar muchas virtudes relacionadas con ambos aspectos del juego. Me estoy refiriendo al juego con balón, en aspectos ofensivos, por su buena técnica individual, por su buen golpeo, por su buen trazo. Sabe encontrar a sus compañeros entre líneas. Pero también defensivamente tiene una gran lectura de juego. Les comparto que en una de las entrevistas que tuvimos con Corcho, cuando yo le pregunté cuál era, consideraba a él que era su mayor virtud como futbolista, su primera respuesta fue esa, la lectura de juego. Palabras más, palabras menos, Corcho, te acordarás. Y a mí eso me ratificó que era el candidato ideal, porque veníamos platicando internamente que detectábamos en él esa virtud, además de muchas otras. Entonces, cuando un futbolista se conoce a sí mismo, te está hablando de inteligencia, de precisamente esa capacidad de darse cuenta de las cosas. Y dicho esto, seguramente aunado a lo que siempre repito en estas oportunidades, que tenemos la oportunidad de presentar a alguien en referencia a la calidad de jugadores que va a encontrar Corcho en el plantel y que ya ha empezado a constatar en los primeros entrenamientos en los que ha tomado parte, pues entonces va a ayudar a que Corcho luzca, aporte, y también a que él ayude a nuestros otros tantos buenos jugadores a verse mejor. Así es que, bienvenido Corcho, estamos muy contentos, muy ilusionados, esperanzados en que de tu llegada, más tus compañeros, más el trabajo del cuerpo técnico, por supuesto, el empuje de nuestra afición, que te vas a encontrar con lo que nosotros consideramos la mejor afición de México, va a ser un caso de éxito. Te invito a que demuestres esa personalidad que has precisamente mostrado en tu carrera como futbolista, y bienvenido. Muchas gracias. Listo, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, inicio a este lado con Vladimir Tuvén y después Felipe Galindo de Canal 6. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La pregunta para el jugador, para Tato. Primero, contigo me gustaría que, si nos puedes compartir, nosotros no sabemos, o bueno, al menos yo no sé muy bien lo del Corcho, porque te gusta que te llamen así, de dónde viene. Y, ¿qué fue lo primero que te pidieron cuando fueron por ti? ¿Qué es lo que buscaban en ti? ¿Y a qué te comprometiste con ellos? Evidentemente, aquí hay una presión muy grande por ser campeones, semestre tras semestre, es lo primero que se trazan, pero no sé si te dijeron, aquí vienes a ser campeón, y necesitamos de ti eso, o si nos puedes compartir cuál fue esa charla. Y, Tato, entiendo que te gustó su personalidad, su jerarquía, pero no sé si pudieras compartir, si realmente desde el principio, Corcho fue la primera opción que estaba buscando el club de fútbol Monterrey. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo desde un principio, cuando me llamaron y me dieron la noticia que iba a venir, lo primero que me dijeron es que acá hay que venir a intentar salir campeones, es lo que pelea el club, es un club grande, y esa es la idea. Hoy entrené con el plantel por primera vez, y ya la actitud se nota que quieren conseguir algo. Hay muy buenos jugadores, y el técnico me pidió que haga lo que sé hacer, el sacrificio, que eso no se negocia, y que tengo que competir, que yo para poder jugarme lo tengo que ganar adentro de la cancha, demostrarlo, y me pidió que sume para el plantel de donde me toque. Gracias. A ver, en relación con tu pregunta, en el aspecto de qué le vi a Corcho, que por cierto no nos contestó por qué le dicen Corcho, pero al rato nos lo dice, yo tampoco lo sé, y si se puede saber, porque se ríe. En relación a tu pregunta de qué le vimos, yo esperaría no confundirlos, porque cuando uno habla de personalidad, no necesariamente se necesita manotear y gritar, y hacer aspavientos, se necesita aparecer en el lugar preciso, en el momento adecuado, se necesita visorear o espejear, monitorear cosas, y pedir la pelota, atreverse a jugar en momentos complicados, tomar riesgos en las decisiones, en vez de tirar una pelota larga, jugar un pase entre líneas por abajo, que es de las cosas más complicadas en el fútbol actual, y eso es lo que le vi a Corcho, le vi esa capacidad de estar leyendo el partido, de estar tratando de ubicarse en el lugar adecuado según las circunstancias del juego, tratar incluso, ya lo veremos, es una percepción que yo tengo, de indicar a sus compañeros qué hacer según el momento y la necesidad del partido, entonces a eso yo le llamo personalidad, competitividad, y son de las cosas que les he dicho, estamos tratando de sumar al plantel. En la otra parte de tu pregunta, la entiendo perfecto, porque hubo un nombre que sonó mucho durante las negociaciones, pero eso es algo que no controlamos nosotros, eso es algo que va surgiendo de ustedes y de las redes sociales, y nada más, si a mí me preguntan, estás negociando a Juan, a Pedro, a Luis, si es cierto diré, sí, es cierto, si no es cierto diré, no es cierto, y aquel nombre que sonaba era cierto, y yo llegué a decir, va muy adelantado, pero eso no quiere decir que no tengamos a Juan, a Pedro y a Luis creciendo al mismo tiempo, porque los clubes, y sobre todo un club de este nivel, necesitan tener alternativas, este es un negocio en el que la toma de decisiones en una negociación se rige por voluntades de individuos, de personas, es decir, puede haber un presidente de un club, puede haber un director deportivo de un club, puede haber un jugador, puede haber un agente, puede haber un intermediario, que su voluntad sea arruinar la negociación, o hacerla suceder, entonces la respuesta, después de todo este rollo, es de que sí, siempre el corcho estuvo dentro del análisis que analítica deportiva nos brinda, el cual nosotros después ratificamos con nuestro criterio, déjame decirle, peloteamos, platicamos al respecto, y las capacidades de corcho, su experiencia, todo lo que ya les dije, siempre lo tuvieron como una alternativa muy, muy sólida, y estamos muy contentos de que se haya dado. Gracias. Hola Tato, Héctor, hola Jorge, bienvenido a la ciudad, preguntarte Jorge, ahorita que hablabas sobre, que decía Tato, sobre la lectura de juego que tienes, sobre tu personalidad dentro de la cancha, qué sabías del estilo de juego que hoy tiene el Monterrey, con Fernando Ortiz, y si crees que puedas adaptarte lo más rápido posible, y si me permites una segunda rápido, ¿qué fue lo que te dijo Walter Erbiti en estos primeros diálogos que tuviste sobre tu llegada acá a Monterrey? Bueno, yo hablé con Fernando, me dijo, y también sabía que la idea de juego de él es atacar, es ser protagonista, juegue contra quien juegue, en la cancha que juegue, y la verdad que me gustó, me gustó mucho, porque es como me gusta jugar, ser protagonista, y con Walter, bueno, cuando hablé me felicitó, y me dijo que venga a pasarla bien, porque hay todo acá, el club es maravilloso, tiene todo, tenés que dedicarte solo a jugar, y después que en la ciudad era muy linda, que no iba a tener problema de nada, pero principalmente me recalcó lo que es el club, y la calidad de gente que hay. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, Jaime Mar para el Periódico El Norte, Corcho, bueno preguntarte la carrera que tienes en Argentina, pero bueno, ahora en este nuevo paso, en esta nueva etapa con Rayados, ya destacaba Tato tu personalidad, a partir de eso, se puede pensar, o puedes decir tú, que este es tu reto más importante en tu carrera, que es amplia, que tienes amplia trayectoria, pero que Rayados hoy en día, significa un paso muy adelante para ti, que en la personalidad también te puede dar como un reto nuevo. Sí, 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 obviamente, por eso también fue las ganas de venir, porque era un desafío importante para mí, era algo que me lo debía, y creo que es un club muy grande, y que para mí me va a hacer crecer mucho. Buenas tardes, Marifer Ibáñez de Canal 28, ahorita comentabas que ya tuviste hoy tu primer práctica, ¿cómo te sentiste ya con el equipo, y cómo te has sentido en esta adaptación a la ciudad, y bueno, pues a tus compañeros, qué has platicado con ellos, y cómo lo has visto? Bueno, no, los compañeros la verdad que son excelentes, no solo jugadores, porque bueno, está a la vista, además de personas, desde que llegué, me están tratando muy bien, me están aconsejando, ayudando, y bueno, hoy fue mi primera práctica, tengo que ir conociéndolos, yo a ellos, su forma de jugar, las virtudes de cada uno, pero no, la verdad que vi algo muy interesante, mucha calidad en los jugadores, y en cuanto a la ciudad, todavía no la estoy conociendo mucho, llegué hace dos días. Buenas tardes señores, Corcho, ¿cómo estás? Bienvenido a la ciudad de Monterrey, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Corcho, muchos han hablado en los últimos meses, acá en el equipo de Monterrey, de si cuenta o no, con jugadores con liderazgo, con esa característica, que bueno, ya te aclaraba, que en la cancha lo tienes, es un tipo que pide la pelota, que la da y demás, pero más allá de eso, en la interna, en el vestidor, el tipo que habla, el tipo que motiva, el tipo que hace, el sacarle lo mejor a los compañeros, con pláticas, con charlas y demás, ¿tienes esas características? ¿Eres ese tipo de jugador? ¿Un tipo líder en toda la extensión de la palabra? Sí, 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 me sale a veces natural, pero también creo que, por lo que estoy sintiendo en el equipo, ya la cabeza que es Fernando, es muy líder, es muy positivo, y después hay jugadores con ese carácter, y creo que es muy importante, y le va a hacer muy bien a todo el equipo. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes para los tres, pero Jorge, preguntarte, habíamos ya analizado un poco la evolución que tuviste en tu carrera, desde Banfield, ahora estudiantes, incluso en otras posiciones diferentes a las que hoy se te contratan en Rayados, pero ¿qué ha pasado que a tus 28 años te llegue esta posibilidad ya de emigrar del fútbol argentino, cuando es una fábrica de futbolistas impresionantes para salir desde muy jóvenes, porque hasta esta altura de tu carrera aceptas salir de Argentina, ya había propuestas, las declinaste, ¿qué ha pasado que hasta ahora aceptas salir de Argentina? Gracias. No, la verdad que un club tan grande, tan importante, es difícil decirle que no, y lo que había en Argentina, yo creía que ya había cumplido con lo que yo pensaba, y que me salga algo así, tan grande, tan importante, que compite muchas cosas, y pelea todo lo que compite, quiere ser campeón, era un desafío muy, muy grande, y no veía cosas mejor que esto. No, corcho me pusieron de chico, un profesor que tuve, porque me llamo igual que una persona famosa en Argentina, y le dicen corcho a él, y me pusieron corcho a mí, simplemente por eso. Muy bien, vente en medio, corcho que te vamos a traer tu camiseta. Una fotografía, otra es para los medios, por favor, compañeros. Gracias. Listo, invitamos a Jorge Cochuelo, a ponerse la camiseta de los rayados del Monterrey, por favor. El uniforme. Y si nos puede regalar una foto de espaldas para mostrar tu número también, por favor. Número 30, muchachos. Listo. Muchas gracias compañeros, gracias a los medios. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Un poquito más para allá por favor, cortamos ¿Poto con valor? ¿Estamos? ¿Listos? Una última foto de este lado, por favor ¿Está? ¿Un poquito más para atrás? ¿Listos? Gracias Gracias